Bienvenidos a Bitácora 32, Arte, Cultura y Creatividad en Puebla. Yo soy Diego Cruz. Y yo soy Fátima Rivera. El día de hoy nos encontramos en el Museo Regional de Cholula. Acompáñenos a descubrir este maravilloso inmueble y todo lo que ha hecho la Secretaría de Cultura. ¡Comenzamos! Este año la Secretaría de Cultura empezó el año impulsando el trabajo y la economía de los artesanos poblanos a través de la primera feria del Juguete Tradicional Poblano. Este evento se llevó a cabo en la Casa de la Cultura Profesor Pedro Ángel Palou, donde participaron 25 artesanas y artesanos de municipios como San Pedro Cholula, Jicotepec de Juárez, Huatlatlauca, Chignahuapan, San Lorenzo Chautzingo, Puebla, Tlatlauquitepec, Huellapan y Pahuatlán, entre otros, quienes aumentaron sus ventas en un 40%. Los productos que se ofertaron además de juguetes son elaborados principalmente de materiales como textil, Shakira, palma, papel amate, cartonería, alfarería, fibras vegetales, agroindustriales, así como juguetes de madera. Al respecto, el titular de la dependencia, Sergio Vergara Verdejo, agradeció la participación de la sociedad poblana y visitantes en la adquisición de juguetes artesanales, lo cual permite rescatar la tradición de algunos de ellos, tales como el trompo, el valero, el yoyo y camiones de madera, entre otros. Con la develación de un busto del profesor Miguel Ángel Palau Pérez, la Secretaría de Cultura rindió homenaje al cronista y reconoció su trayectoria en el impulso a la cultura en Puebla, lo anterior en el marco de su cuarto aniversario luctuoso. En la entrada de la Casa de la Cultura, misma que lleva el nombre del historiador, se colocó un ofrenda a florar y posteriormente se develó el busto de bronce que elaboró el escultor y cronista de Zacapuastla, Tizoc Ramos. En compañía de los familiares del periodista, cronista y escritor mexicano, se reconoció la labor que desarrolló durante varios años en materia cultural, convirtiéndose en un eslabón fundamental para la preservación de tradiciones y el patrimonio de la identidad. Pedro Ángel Palau Pérez fue el primer secretario de Cultura del gobierno de Puebla, fue miembro de la Academia Nacional de Historia y Geografía Académica, recibió la distinción de doctor honoris causa por la Universidad Iberoamericana, entre otros premios. Fundó el Instituto Cultural Poblano y la Casa de la Cultura de Puebla, además escribió numerosos libros. Por su aportación a la preservación del patrimonio cultural inmaterial, la Secretaría de Cultura reconoció como tesoros humanos vivos a los señores Hilario Gregorio Pinzón y Raimundo Pérez Mendoza, quienes recibieron un estímulo económico de 60 mil pesos cada uno. La dependencia emitió la convocatoria Tesoros Humanos Vivos, que distingue a hombres y o mujeres mayores de 70 años, quienes son un referente de identidad y de valores significativos para su comunidad, por su contribución y compromiso comunitario en la conservación del patrimonio cultural inmaterial. Del municipio de Huaquechula recibió el reconocimiento Raimundo Pérez, quien nació el 23 de enero de 1945. Dentro de su comunidad es un artesano distinguido por su trabajo y desempeño en la fabricación de objetos, como las eras escamadas, utilizadas en las festividades en honor a los muertos, una práctica arraigada a las creencias de la región. Este galardón también lo recibió Hilario Gregorio Pinzón, originario de Magdalena, Yancuitlalpan, comunidad de Tochimilco, quien nació el 28 de febrero de 1949. Por su amplio conocimiento en las tradiciones de su comunidad, hoy es reconocido como pieza fundamental en el rescate de las danzas tradicionales, y promoción del bordado a nivel regional. El Museo Regional de Cholula fue el escenario para rendir homenaje al maestro Alfredo Torres Cuauti, cronista municipal de San Andrés, Cholula. Esto dentro de la conmemoración de su natalicio el 12 de enero de 1954, donde se presentó el libro Crónicas de un cronista, con el que se busca reconocer su vida, obra y trayectoria como guía turístico y defensor de la cultura cholulteca, con el objetivo de que la comunidad sanandreseña conozca parte del legado que dejó. Alfredo Torres Cuauti estudió y se graduó de abogado notario y actuario por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en 1985. Asimismo, se desempeñó como profesor en la Universidad del Valle de Puebla en 1991 y en 1996 fue nombrado presidente del Ilustre Colegio de Abogados de Cholula. Por otro lado, de 2002 a 2005 fungió como director de turismo. No obstante, en 2004 fue nombrado cronista de Cholula y del Consejo de la Crónica del Estado de Puebla. Años más tarde se certificó como guía de turistas por la Secretaría de Turismo Federal y estudió la maestría en Administración de Calidad en la Gestión Pública Local en 2010. Cabe destacar que también participó en las exploraciones arqueológicas en la Gran Pirámide de Cholula. Hijo de David, el Niño Jesús en Puebla, resguarda una cuidadosa selección de más de 20 esculturas y pinturas del Niño Jesús de los siglos XVII al XIX. La devoción al Niño Jesús surge desde el final del Medioevo y sobre todo en la época renacentista y barroca, cuando se desarrolla un culto específico a Jesús como pequeño rey. Recorre los pasillos de esta inédita exposición en el Museo José Luis Belli González. Permanecerá hasta marzo de 2022. Durante la Feria del Juguete Tradicional Poblano nos dimos a la tarea de conocer a los artesanos que participaron en dicho evento. Esta es la historia de Luis Reyes Ponce de León, maestro artesano cartonero. Hola, soy Luis Reyes Ponce de León, maestro artesano cartonero. Pues yo inicio ya formalmente hace unos cinco años a dedicarme a lo que es todo el trabajo artesanal de la cartonería y técnica de totomostre. Yo inicio desde la infancia creando con la familia Piñatas. De ahí pasó un lapso de mi vida en que lo dedico a otras actividades, pero es hasta hace unos cinco años, cinco años y medio que yo precisamente aquí en la Casa de la Cultura donde comienzo participando en el concurso de ofrendas en la categoría de cartonería donde yo empiezo a desarrollar todo esto. Y pues es de aquí donde, digamos, mis inicios empiezo a surgir y de ahí en adelante pues empiezo a tomar esta enorme satisfacción que es empezar a enseñar el arte de la cartonería a través de diferentes talleres en diferentes espacios. También siempre hay una satisfacción enorme cada vez que tú ejecutas. Es decir, hay una emoción desde el momento de ejecutar una artesanía, pero también es doblemente satisfactorio cuando esta persona se lo lleva con todo el gusto porque supo valorar ese esfuerzo que uno hace por potlear. Y no solo va a acabar ahí, sino que esta artesanía se va a convertir en un recuerdo y pues no sabemos si este juguete va a ser, digamos, heredado a otra generación y así se va a asegurar que se sigan preservando por muchos años. Quiero explicarles brevemente de cómo se realiza un juguete de cartonería. Primero necesitamos lo que es un molde, el cual puede ser de yeso, puede ser un molde del mismo papel. Ahora pues como en algunas dificultades pues se puede utilizar incluso quizá unicel como para tener el molde. Una vez que tengamos nuestro molde vamos a hacer el proceso de empapelado. El empapelado se realiza con cualquier tipo de papel. Puede ser papel reciclado, puede ser papel periódico, papel craft. Y es pegado únicamente a base de ingrudo. A partir de este proceso, una vez que ya ha tenido unos días de secado, sufre un proceso de desmolde, el cual nosotros vamos a partir por la mitad nuestra pieza, vamos a apartar el molde y vamos a volver a pegar. ¿Para qué? Para dar paso a que volvamos a empapelar todo. Y de esta forma ya no se noten las uniones. ¿Qué va a surgir a partir de este proceso? Pues ya una pieza que nosotros vamos a poder lijar, vamos a poder dar un proceso de blanqueamiento para que esto pueda hacer ya recibir lo que es el color. Y generalmente ahí se agregan detalles. Esto se realiza sobre todo con un pincel. Se realiza con lo que es pinturas atrílicas. Pueden ser acuarelas, barniz, para darle una protección a lo que será nuestro juguete. Una vez que ya tenemos ese proceso, pues ahora va a venir el proceso de, en algunos casos, pues de ensamblaje. Por ejemplo, el de una muñeca o en el de un caballito, que es el proceso de incrustarle el palo que dará soporte para toda nuestra pieza. Yo los invito a que compren lo hecho en México, compren lo que realizan las manos mexicanas. En México tiene una riqueza enorme en artesanía. Yo los invito a que ustedes compren porque a través de eso generan no solo un recurso económico para los artesanos, sino también esto nos permite que nosotros a crear podamos asegurar de que esta artesanía se lleve de generación y tras generación y que no se pierdan en el tiempo, sino que nuestras futuras generaciones los conozcan y siempre es la atenta invitación a que consuman lo hecho en México. Con el paso del tiempo, los juguetes de madera han pasado a ser objeto de colección, pero para algunos artesanos como Rodrigo López, estos se pueden adaptar a los nuevos tiempos para ser jugados por niñas y niños. Esta es su historia. ¿Qué tal? Soy Rodrigo López, soy artesano juguetero poblano y elaboro juguetes tradicionales de madera. Como pueden ver, hacemos carritos, trompos, valeros y para poder seguir en el mercado vigente hemos ido innovando, inspirándonos en caricaturas, en personajes animados, en algunos superhéroes para poder seguir gustando a los niños con nuestros juguetes. Tengo alrededor de 15 años dedicándome al juguete. Empecé con los sencillos que eran las tablitas, los carritos y ya después nos aventamos a hacer carros más grandes, el torneado, que es el trabajo más complicado. Como todos empezamos por lo un poco más sencillo y vamos poco a poco adentrándonos más. Como todos los artesanos en nuestros talleres comenzamos desde muy pequeños teniendo actividades sencillas pero ya nos adentran en la labor artesanal. Empezamos en mi caso lijando palitos, pegando, pegando ojos, cosas sencillas y poco a poco como vamos creciendo como en todos los talleres artesanales vamos haciendo cosas más complejas. Comenzamos desde cero marcando en la tabla las piezas que vamos a utilizar, hacemos las llantas y ya cuando tenemos todas las piezas lo tenemos que armar uno por uno a mano, tenemos que ir pegando pieza por pieza, por eso es un trabajo tardado y sobre todo 100% hecho a mano. La mayor satisfacción para mí es ver a los niños felices con un juguete. Siento muy bien ver que mi trabajo, lo que hago con mis manos, les encanta, les da momentos felices con su familia, eso es lo que a mí más me llena de alegría y de orgullo. El juguete tradicional muchas veces es un poco rústico pero podemos darle un mejor terminado como lo hacemos ahora. Hay juguetes que ya no se venden porque ya no los conocen, por ejemplo los maromeros, los boxeadores son juguetes muy antiguos pero muchas veces a los niños no les llama mucho la atención ya ese tipo de juguetes, y por eso tenemos que ir innovando. Alrededor de unos 30 diferentes son los que hacemos y de ahí pues hay carros de diferentes tamaños, los valeros, los trompos. En los trompos hemos innovado que sea pirinola para que sea más sencillo poderlo jugar y de ahí pues también ya incursionamos en los masajeadores, en cosas más también para el público de los papás. Me han comprado de Francia, españoles, rusos, los rusos les encanta el juguete tradicional, mexicano, de Estados Unidos también les encanta, pero siempre, siempre los europeos son los que más les encanta y lamentablemente al público mexicano no le sorprende tanto porque bueno, estamos familiarizados con ellos, pero vienen los extranjeros y quedan fascinados con toda la gama de juguetes y la sencillez, pero a la vez lo complejo que es el juego que se hace con ellos. Me ven unos años a lo mejor teniendo una línea de juguetes más conocida, no lo sé, a lo mejor yendo a más exposiciones, agradeciendo también a la Secretaría por todo el apoyo que nos dan, al gobierno del Estado y por ejemplo, muchos juguetes también se han ido representando al Estado por mi trabajo y eso es lo que me llena de orgullo y espero siga siendo así en los próximos años. Yo invito a todo el público que cada que vea un puesto de artesanías, sobre todo juguetes, que es lo que yo hago, pero con todos mis compañeros, no se queden con las ganas, compren un juguete porque les aseguro que va a ser un rato agradable para ustedes en familia, van a preservar una tradición y sobre todo la riqueza cultural que hay detrás de todo ese juguete. Toda la artesanía nos deja un gran sabor de boca, un momento increíble en familia. Anímense a comprar una artesanía poblana. El 21 de enero se celebra el Día Internacional del Mariachi, el cual es representante a nivel internacional de nuestra cultura. Canciones como El Son de la Negra, Guadalajara o Cielito Lindo representan la nostalgia y la identidad nacional. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Tristemente llegamos al final del programa de hoy pero recuerden que nos vemos todos los jueves a través del 16.1 A partir de las 18.30 horas y en su repetición los viernes 10.30 horas. Tampoco se olviden de pasar por el canal de YouTube del Sistema Estatal de Telecomunicaciones. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!